¿Qué es la cárcel de choferes? Como conductor embriagado le metían 72 horas de arresto, incomutables. Esa ley yo no sé por qué se derogó, pero esa ley existe en el Código Nacional de Tránsito y entonces hay que volverla a activar, a replicar y hacerla más drástica la sanción. Esperamos de que se penalice el tema porque la verdad es irresponsable cada uno de estos actos en los cuales en Piedecuesta perdieron la vida dos muchachos. Esperamos de que los padres de la patria hagan algo por este tema. Si matan a una persona por imprudente o sea borracho, tienen que ir a la cárcel, porque si los meten a la cárcel y los sacan otra vez, entonces ellos pues siguen haciendo lo mismo. Entonces me parece que deberían tomar medidas drásticas y no por culpa de los borrachos que anden matando a las personas, me parece. Bueno, son personas irresponsables, ¿no? Realmente no saben pensar en la forma de quitarle la vida a otro ser. Para mí lo correcto es la cárcel y quitarle el pase definitivamente. Primero que todo quitarles el carro para que aprendan a ser serios y pues ya hablar con la justicia, a ver si los encarcelan. Si va a manejar o algo, guarda el carrito en un parqueadero o algo y coja taxi. Si una carrera no vale nada, cinco mil pesos. Si ahorra una vía, un accidente y mucha plata. No entregarle la tarjeta de conducción a personas que realmente no estén en sus cinco sentidos para hacer esto.